bueno amigos una vez más aquí bienvenidos aquí a nuestro canal viva guatemala punto nv bueno desde ya pues nosotros compartiéndoles una vez más parte de la vida cotidiana bueno normalmente lo que todo mundo realiza realizamos aquí en el campo pues en este momento tenemos aquí nuestro compañero Luis como siempre compañero integrante también a Axel y hasta ahí al fondo tenemos al japonés bueno alguien se pregunta que están haciendo y que están haciendo bueno estamos arreglando el cerco muchachos porque si no es así ellos lo van a ir a hacer va y sinceramente todo todo tiene trabajo todo el terreno tiene trabajo especialmente el cerco el día de hoy pues ahí están los compañeros como lo es mucho lo que está ahí desbrotoneando desbrotoneando y a la vez pues ahí el compañero Axel está rondeando a las orillas del cerco para que se vea limpio se vea limpio a la vez pues muy cuidado pues es así como los compañeros están ahí al 100% en lo positivo siempre compartiendo y bueno ustedes pues dándoles a conocer un poco de esto es que muchos amigos que han hecho este tipo de trabajo también ya no están en nuestro país guatemala también están fuera de nuestro país pero en igual forma yo sé que también cada alguno de ellos pues han hecho esto y creo que es algo de que es bueno alguna experiencia y cosa de que jamás se olvida esté donde esté uno pues jamás se olvida y hola mucho como como estas? todo bien? este también para que le haga sombra a la milpa se van a sembrar aquí bueno yo sé ahí está explicando el amigo Wincho que por qué está desbrotoneando él nos comenta de que por que se hace eso va para que no le haga sombra a la milpa porque si aquí se va a sembrar milpa se va a sembrar milpa entonces hay que trabajarlo a Wincho ajá pues si eso todo la gente lo hace va a desbrotonarle un poco para que cuando uno seme la milpa le pegue el sol como pueden ver ahí miren ahí está caído quitando eso y a la toma ya le pega también muchos le preguntan que onda más ojo y la camisa se la quitaron bueno la verdad amigos ya hay mucho calor ya hay mucho calor más ahorita estamos en un horario de 10 a las 12 y medio día pues está fuerte la hora y sinceramente pues a veces hacemos esto quitando la playera o la camisa cual sea por las mismas razones se siente como uno más cómodo bueno normalmente estamos acostumbrados hay personas de aquí del campo como nosotros estamos acostumbrados a trabajar así bajo el sol fuerte o cual sea la situación del sol de igual forma pues el cuerpo se acostumbra el cuerpo se acostumbra ya está acostumbrado pero eso ya no nos molesta tanto vamos a ver aquí a nuestro compañero Ansel Ansel estás rondeando si estás rondeando también el cerco Ansel hola amigo yo pues la verdad aquí nos encontramos componiendo el cerco porque como lo decía Wicho de que van a sembrar va y también le ayuda para que la milpa crezca para que no le pega la sombra ajá en cierto vamos no vamos a rondear vamos a rondear bueno yo estaba allá pero deframando yo estaba deframando un poco allá al otro lado estaba deframando y por igual forma la deframa también le da mucha sombra le da mucha sombra a todo esto y en la larga pues afecta bastante la milpa afecta bastante también tenemos al japonés ahí también también ahí echándole ganas nada de peluche también el japonés tiene que hacer ejercicio y también aquí nada de solo jugar pelotas nada y también se trabaja algo del campo japonés también están rondeando ahí pues no pues que dale miren amigos la verdad que estamos bendecidos hay mucho terreno por aquí les vamos a tomar la panorámica de cómo se ve cómo luce todo esto bueno ahorita los animalitos no están ahí ahí la vaca del vecino dijo alguien más de otros dueños ahí pero andan allá del zanjón allá al fondo allá al fondo allá hay un zanjón hay un zanjón en la cual pues ahí va la bueno se va el ganado a comer y de esa forma pues ahí toma la agüita va entonces es una gran ventaja una gran ventaja porque pasa un buen zanjón ahí y ayuda bastante bueno de igual forma pues ahí estamos nosotros echándole ganas compartiendo todo un poco aquí no crea que nosotros somos hijos de millonarios ahí me había un mensaje me había un comentario que decía que nosotros somos hijos de un narco no hombre nada y ver en eso sinceramente nada y ver aquí pura gente humilde pura gente sencilla gente trabajadora y de igual forma pues como siempre dándole cada día va para ganarnos el pan como bien sabemos como bien se dice y se hace va entonces de esta forma pues nosotros estamos ahí compartiéndoles a ustedes un poco de esto y desde ya pues bendiciones a cada uno por siempre estar al pendiente de nuestros videos es así como nosotros pues aquí muy contentos muy emocionados agradecidos con dios especialmente por esta bendición grande que siempre nos da de poder estar aquí muy activos de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en nuestros videos llegan a muchos lugares no solo guatemala también rompen paredes fuera de nuestra guatemala como estados unidos peru nicaragua salvador honduras partes de de otros países otros lugares y la verdad pues es algo de bueno una gran bendición una gran bendición poder llegar a muchos rincones de cualquier parte del país y la verdad pues nos sentimos muy contentos muy contentos especialmente muy bendecidos por por este puerta bendición grande que dios nos da que dios nos da que dios nos permite poder llegar hasta allá que vas a hacer esta afilando el machete ahi mirame la me entro una silla ah es una cuchilla es una cuchilla aguas ahi muchas muy pegadas es una esperate una silla me entro por que? en el dedo ah en el dedo las sillas de que? de palo oh pedacito de ello ahi esta ahi esta el señor de cuadro me salio ampolla por el machete no es de mucho filo la lima esta ya en el morral la lima esta en el morral la lima esta en el morral la trela ahi la filas no pues ahi esta Ansel tambien ahi enseñando los cuadros ahi pues dice el no es mucho calor no y es cierto la verdad si un chate tambien yendo sin camisa esta muy fuerte la obra y como en la camisa uno y como le pica se siente pero a la vez protege el sol pero de igual forma como le platicaba el cuerpo ya ya esta acostumbrado y es algo de eh costumbre de japonés no pues ahi amigos pues desde ya pues ahi muy contentos compartiéndoles una vez mas y bueno yo estoy detrás de camara y soy Neri mas conocido de Olonia algunos de ustedes me conocen para ellos amigos les quiero saludarlos pues no pues desde ya gracias por siempre estar ahi pendientes de nosotros ahi aparece nuestro numero de pantalla pues eh si no pues una vez mas lo voy a mencionar eh el numero personal mio es 5805 1209 ah cual es tu numero? el mio ajah no me lo se no se lo oh donde es? japonés se canso ya el señor lo quiere seguir japonés ya no aguanta ya cuesta o? no muncha esto es calidad rajar el campo es bonito esta calidad es muy bendecido rajar el campo porque les digo eh en otros lugares pues es todo muy diferente es todo muy diferente a todo esto fíjense cuéntanos mira como se ve el resultado si se ve bastante el cambio ya cambia bastante ya se mira mas limpio el cerco cabal bueno amigos si deseo saludar ahi a nuestro amigo va cual es tu numero? el mio es eh 57 55 96 81 vamos a ver el numero ahi nuestro amigo Wyncho Wyncho cual es tu numero? cuéntanos ayer no creo que lejos no Wyncho ayer no creo uno va este 4537 0079 ese es mi numero vaya solteras vaya solteras ahi esta el numero nuestro amigo Wyncho dice la va pegar la mamaya no pues ahi estamos amigos no pues hay muchos amigos suscriptores que dicen hey quiero saludar al Wyncho al Japones o al 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 japonés, wicho, a mi persona pues ahí estamos luchando, ahí estamos nosotros para contestar, para saludarlos, para responderlos y sinceramente pues ahí trataremos la manera de tomarnos un buen espacio ahí para poder, bueno hablar con ustedes si así lo desean bueno desde ya pues nosotros aquí vamos a, vamos a continuar sí, vamos a continuar porque esto está grande pero como bien dice mal, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza, entonces nosotros de esta forma pues ahí estamos echándole ganas dándole para adelante porque no nos queda de otra y sinceramente así es mucha la vida, así es, hay que trabajar para comer, el que no trabaja no come, a la biblia lo dice, va entonces hay que ganarnos el pan con nuestro sudor de nuestra frente, entonces desde ya pues aquí, ahí está, está huyncho también que ya, está huyncho calidad aquí no hay necesidad de tomar pastillas ni coñetarnos o bajar de peso el puro, el puro, el puro vamos a bajar uno, pura ley el que no engorda también es el amigo Axel, es seco igual que yo somos la misma línea venimos programados los dos, miren muchachos yo soy uno, yo sí, no le como demasiado pero de igual forma siempre trato de la manera de establecer mis alimentos normales, pero de igual forma mi cuerpo así es, ya vengo como dijo uno ya estoy directamente ya programado que no puedo engordar así estoy, yo soy no, no, no miren pues normalmente para rondear todo el cércoles y lo que se gana o ganamos son 50 que sales el mediodía normal, bueno nosotros normales así normalmente pagan todo el 50 que sales de las 6 de la mañana para para la 1 de la tarde y ni modo, así la vida mucha gente es normal y para nosotros pues este es el precio de nuestro salario salario mínimo entonces y todo el mundo pues tiene que darle y hace uno porque en realidad en la vida así es la vida así es el que no trabaja no come y sinceramente pues ahí estamos nosotros e incluso ahorita hoy en día pues cuesta no hay trabajo cuesta ya el trabajo a veces como ya va a ser poco vamos me lo baje la 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 sombra la sombra no deja crecer la mina lo extraña rabad él sí sabe que un campesino un campesino se lo va a decir a un ciudadano los ciudadanos no saben que es esto no hombre ciudadanos somos nosotros ah va pues los 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 no tampoco entonces mirad pues mirad pues campesinos somos lo los hombres las personas del campo entonces lo que no saben muchas veces no las personas que viven en la ciudad ay va el ciudadano mirad pues siguen en él si va el sol me está afectando ciudadanos somos nosotros siguen en él bueno, dejémoslo pues estar peleando así que nos entraba a la finca nos traía un poco a aquellos los que no tenían más trabajo viene el riego el ciego de caña y eso es lo que dio un poco a la gente pero ahorita va a ir el riego porque como ya viene viene nuestra bendición de dios es la lluvia un vierno ya se acerca a usted y eso es lo que la gente ahorita ya es poco su trabajo que tiene te das cuenta esta es la mayoría de personas están preparándose, están limpiando y otros aquí y otros allá y todo eso ya de japonés que calor ustedes ni se imaginan si hay calor en Guatemala hay otro país hay otro país hay otro país en hielo hay un calor tremendo ¿no? pues ya van a poner ahí mirad los cuadros ahí ¿no? pues amigos, sí, en realidad aquí en nuestra aldea y normalmente en el campo se trabaja parte de como ven esto, hay muchas bananeras, hay muchas cañeras, como platicaba el amigo mucho, más allá adelante parte de la trocha, hay muchas sandilleras meloneras, y la verdad pues aquí todo es así así es, los trabajos aquí en nuestra en esta parte, en estas áreas, así son los trabajos entonces, pues aquí muchachos hay que darle para adelante, aquí no hay que hacerle caras el trabajo, y aquí a las cuatro y media de la mañana, todo el mundo ya va para allá, unos van, otros vienen y así se movilizan todos sucesivamente, y bueno ni modo muchachos, así es la vida, aquí hay que darle para adelante, y a la vez a la vez les digo es cuestión de echarle ganas para ellos amigos, están fuera en otros países, o sea para los Estados Unidos, están por allá pues muchachos, pónganse pilas yo sé que allá tampoco van a recoger el dinero tirado, yo sé que también se trabaja, pero tal vez ya no va a ser lo mismo como se hace aquí, porque acá es parte todo es puro campo el sueldo, es un sueldo muy mínimo y tal vez allá pues, también tenga la oportunidad de también ganar un poquito más, pues esto va a ser una bendición muchachos, por favor hay pilas, ahí trata la manera de ahorrar hacer algo, algún día regresa nuevamente a nuestra patria a nuestro país, Guatemala pues, tal vez no va a ser millonario tampoco de eso, pero va a tener como una, otro tipo de estabilidad de vida pues, por ejemplo regresa, hace un su negocio y ya todo eso, pues va a ser diferente a trabajar normalmente como un campesino en el puro campo un poco más la garganta, pero ahí voy bueno, entonces ahí pueden darse cuenta que ellos ahí están vale, dale y eso sigue si, eso sigue la grabación pues, por aquí va a llegar pero de igual forma eso continúa hay mucho por qué hacer acá, hay mucho por qué trabajar pues ya que el señor buena onda ahí nos dio nos dio chance ahí de el dinero nos va a limpiar parte de eso pues no, pues hay que darle aquí, no hay que ponerle caras al trabajo hay que hay que darle para adelante dale con fe para el agua vamos algo para las aguas va cayó para el yumbo va como que el sol no el huerpo quiere de todo era que estar en la sombra es bueno no, era la sombra es malísimo hay una sombra anemia ya ven es cierto anemia aquí aquí en el sol mucha para que vitamina y se mantiene unos negativos y en pilas chispudo mirate a tu a ver ya ya está brincando ya pero que las hormigas están picándole ya ya cuidado mucha a brillar esta vez corporeando fue así cabal como aquí hay chute miren si es bastante vaos no pues amigos agradeciéndoles una vez más mucho algunas palabras ahí antes de portar antes de finalizar la grabación gracias a dios antes que todo verdad por ese nuevo día que nos dio y por ese trabajito que nos salió ahí si no es eso por el trabajito que nos dan no hay para la comida no hay para el yumbito o no hay para la chamorra ahí cabal pero todos modos hay que darle uno de todo para que tengamos un poquito de pistillo uno verdad yo también les digo le doy por eso que soy un gran profesional les digo los que están en Estados Unidos que aprovechen su vida ya porque la vida ya si es si vale más que aquí la verdad que hagan su dinero si pueden y ya cuando piensan regresar a nuestra guatemala pues yo veo que algunos han venido pero les gusta trabajar también no se quedan así ganan su pistillo y ellos no se quedan en bancarrota dijeron lo que ellos siguen trabajando pero hay unos que no solo quieren la vida buena y nunca va a tener uno la vida buena de rey uno aquí porque siempre hay que ministrar uno su trabajo porque si no no lo administra no jala el dinero también es muy cierto no pues gracias me llega me llega no pues como decía el amigo mucho ahí en conclusión pues amigos aprovechen la oportunidad que están por allá de la manera de hacer lo mejor que puedan japonés algunas palabras en japonés amigos los fines estadounidenses chinos coreanos allá me están viendo de parte de japonés un saludo para todos ustedes ya como lo comentó nuestro amigo Wicho el trabajo en el campo es duro pero el que piensa y el que piensa con esto miren ustedes sale adelante es cierto como dijo un abuelito si pa bruto naciste a bruto no se queda entonces tiene que ver la mente hay que usarla amigos un saludo para todos verdad para los que me miran para los que hablan bien de mi para los que hablan mal de mi pues igual bendiciones a ustedes porque a nadie se les desea mal besos vamos a ver ahí al amigo Ansel Ansel un saludo Ansel y para los cuates los amigos seguidores también gracias a todos y a los en general va de donde nos ven y pues la verdad si aquí hay que darle del campo porque si no no hay de otra no salimos de donde para ganar la chamorra y todo también bendiciones para ustedes y que Dios los bendiga aquí los saludo Axel el tuba Axel el tuba bueno yo estoy ahí dándole siempre contentos motivados ahí yo pobre nací pobre voy a morir no ustedes eso no yo digo no que si uno es pobre pero como les digo uno es inteligente uno sale adelante así como lo oye no es cierto vos bueno amigos gracias así mismo pues ahí les hace la invitación suscríbanse y lebran todo eso va a ser motivación para hacer adelante adiós adiós i no no